Paula, Santiago, ¿qué tal? Hola, Nacho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y vivo de milagro. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Yo anoche había salido a hacer una compra, una casa de pasta que está cerca de mi casa en el auto. No había llevado teléfono celular, no había llevado nada. Hago la compra en la casa de pastas, a cuatro cuadras de casa, giro. Yo voy hasta una despensa que está cerca también, que son los comercios de barrio, que estamos todos con el tema de la cuarentena y además acá por costumbre siempre compramos en los comercios del barrio. Y cuando salgo de la despensa y estaba cruzando la calle para acercarme al auto, siento muy fuerte un auto que dobla a toda velocidad. Y bueno, un poco por la experiencia que nosotros tenemos, cuando el auto giró tan fuerte, en la cabeza mía lo primero que me surgió es estoy puesto, es decir, me va a pasar algo. Cuando giro la cabeza, un delincuente de atrás del auto, era un Peugeot 108 blanco nuevo con virus polarizados, veo a una persona que se baja armada, y bueno, la reacción mía fue lo que en realidad no hay que hacer. Yo me fui encima del delincuente, enfrentarlo, y ahí tuve una pelea con el delincuente a trompadas y patadas para defenderme, porque estaba con el arma. Y se bajaron dos delincuentes más y en un momento me encontré peleando con tres personas. Yo les cuento lo que me contaron los testigos, toda la gente que empezó a salir de los comercios. Bueno, me empecé a pelear con tres personas a la vez, hasta que en un momento caímos al piso, y en el piso yo seguí defendiéndome, peleándome con todos. Y por lo menos aparecieron dos. Uno seguramente bajó del auto, estaban todos armados, había uno que tenía un chaleco antibalas. Me empezaron a pegar con las armas en la cabeza, me pegaron culatazos, yo me cubría todo lo que podía, entre las patadas y las trompadas, hasta que uno me pega muy fuerte en el medio de la cabeza, empezó a salir muchísima sangre, hasta que yo lo que escucho así es, a este lo mato, a este lo mato, a este lo matamos, y hay uno que toma posición de tiro, y me apunta como para tirar, lo mato, lo mato, lo mato, y en ese momento yo creo que no disparó, porque estaban todos los compañeros alrededor mío, yo me estaba peleando con todos en el piso. Claro. La verdad que si hubieran empezado a disparar, hubiera sido un desastre, porque detrás mío estaba Saverio, que es el verdurero de acá del barrio, con el hijo y otro ayudante, y además, bueno, la gente empezó a salir a la puerta de la casa, fue una locura, realmente fue una locura. ¿Qué hora era esto, Nacho? Eran las 7 menos cuarto de la tarde. Ya era de noches, ¿vos vivís en caseros? Sí, sí, yo vivo en caseros. Aparte, yo siempre ando acá, caminando, conozco a todos los vecinos, a los comerciantes, hablo con todos. No sé, tengo la sensación que ayer volvían a hacer. Y después de este momento, de ese momento en el que dicen, bueno, lo mato, lo mato, ¿ahí quisieron? ¿Se dispersaron? ¿Se levantaron? ¿Te soltaron y agarraron el auto? ¿Te robaron el auto? Mirá, yo estaba tan loco por toda la situación, y por la pelea que había tenido para defenderme, pero, no sé, me dicen, ¿vos defendías el auto? No, no defendía el auto, no, fue una reacción. Y en ese momento, cada uno hace lo que puede. No, cada uno, claro, reacciona como le sale. Fue una reacción de defenderme ante gente que estaba armada, yo creo que fue eso. La llave del auto, yo la tenía en una mano, después me contó la gente, hicieron mucha fuerza a tal punto que me arrancaron la llave, pero me quedó el llavero enganchado en los dedos, me quedó una mano lastimada, porque evidentemente yo pegué en la pelea, y se llevaron el auto, salieron, uno se subió a mi auto, y los otros se fueron en el otro auto a toda velocidad, tomaron todo por la calle Dante, después giraron en una avenida que se llama Hornos, cruzaron las vías del ferrocarril San Martín, fueron por una calle que es Kennedy, y luego tomaron por Olavarría, y llevaban el auto hacia la zona de la Villa Carlos Gardel, que está detrás del hospital Posadas. Se desviaron en un momento, y al auto lo estacionaron como para enfriarlo, que es para ver si el auto tenía algún tipo de... Claro, si tiene rastreo. ...o rastreo satelital. Y el auto apareció abandonado ahí. La verdad que en este tipo de situaciones, yo no tenía teléfono, no tenía nada encima, varios vecinos acá del barrio, les súper agradezco cómo todos los vecinos se preocuparon por ir corriendo hasta mi casa, avisarle a mi mujer, hubo gente que, no sé, que en la situación trajo vendas, trajeron toallas, y bueno, y después, Oscar, por ejemplo, que es el jefe de calle de la comisaría, apareció de la nada a ayudarme, y después un montón de gente que, a ver, sinceramente les quiero agradecer de corazón al jefe de la policía bonaerense, a Daniel García, que yo sé que es vecino, que vino automáticamente, vino Walter de la Fuente, que trabaja también en la división de enlace de la policía, y después empezaron a venir comisarios, que uno los trata habitualmente de trabajo, Peralta, H.Berry, Silvero, gente de la DDI de 3 de febrero, de San Martín, vino el intendente de 3 de febrero, el agradecimiento al SAME, porque me tuvieron que atender tres ambulancias. ¿Te atienden ahí en la calle, Nacho? ¿Llegó la ambulancia? ¿Te tuvieron que atender ahí? Sí, sí, me atendieron, me atendieron ahí, yo no quería, no quería ir a ningún lado, creo un poco por la situación del coronavirus, pero también por la desesperación, estaba todo lleno de sangre, me atendieron en la calle, después fui a la DDI de 3 de febrero y San Martín, ahí, bueno, ahí me tuvieron que colocar inyecciones, me cosieron la cabeza, por todos los culatazos que tenía, después, bueno, no podíamos encontrar ningún lugar donde me pusieran la vacuna antitetánica, y bueno, terminó yendo el SAME, después, a la DDI a colocarme las inyecciones de la titánica, fue una, la verdad que una situación que no se la, 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 Nacho, vos hablabas de que eran por lo menos tres personas, ahí, pudiste, no sé, cinco personas, pudiste, no sé, reconocer algo, novedades, algo que pueda ayudar a identificarlos, hay hasta altura alguna novedad respecto de los delincuentes? Mirá, yo sé que la policía está trabajando, son, son delincuentes con experiencia, no tengo la menor duda por la manera, por las armas que tenían, que eran armas nuevas, había uno que tenía un chaleco antibalas, es decir, hay gente evidentemente que, sí, que está acostumbrada a esto, además, la, de la manera que, que se movían, no sé, está claro que, que se dedican a eso, y ya cometieron varios, por lo que sea, de acuerdo, ya cometieron, varios casos, así que, y en un punto, Nacho, me parece que, también eso, digamos, si hubiera sido más inexperto, por ahí se asusta, y por ahí te tira, ¿eh? No digo, yo pensando, por ahí hacer un desastre ahí en el barrio, como decís vos. Sí, totalmente, yo creo que si, si abrían fuego, yo no sé que hubiera, que hubiera pasado, porque estábamos todos en la, en la línea de tiro, estaba yo en el piso, detrás mío estaba el verdulero del barrio, con su familia, había gente que salió de la, de la, de la despensa, sí, te digo, hay una, hay una gran preocupación, ayer lo pude percibir, en el operativo que armaron, la policía bonaerense, y la gendarmería, ahí en la Villa Carlos Gardel, aparecieron, se tuvo que hacer todo un, un, una vigilancia, hicieron todo un rastreo de la zona, con, con dos helicópteros, vino un grupo, vino el grupo Itoy, que entraron al, que entraron al barrio, para tratar de detener a la banda, estaba la gendarmería también, vinieron, las divisiones de investigaciones, a ver, hay, hay un tema que está preocupando mucho, que es, muchos delincuentes, que salieron de la cárcel, y, y están en este momento en la calle, y se están volviendo a, a juntar con, sus viejos compañeros de armas, ¿sabés que esto, esto es impresionante? Bueno, vos lo sabrás mejor que nadie, porque tenés los datos, pero, yo comentaba recién, quienes vivimos en Condor Urbano, que conocemos mucha más gente, que vive en el Gran Buenos Aires, como todos los días, te enterás de un caso, pero cercano, ayer, por ejemplo, me decía, una amiga, que el, que el marido tiene reparto, es todos los días, un asalto, a alguno de los choferes, y así, o de gente particular, que va a ser algún lugar, la agarra como vos, y bajan con las armas, digo, hay todo un movimiento, en el Gran Buenos Aires, que quizás estamos con la medida puesta, en el coronavirus, donde la inseguridad, está recrudeciendo, de una manera preocupante. Sí, sí, mirá, yo ayer me comentaba, a los, a los jefes de la, de la policía, que vinieron acá, y ellos, bueno, evidentemente, tenían esta información, yo en los últimos días, con, con el trabajo en el noticiero, había hablado, con varios fiscales generales, y todos me, me habían comentado lo mismo, que con el tema de la cuarentena, hubo un, una baja del delito, muy grande, bajaron los índices, y ahora, en las últimas semanas, estaba volviendo a crecer, pero, pero creciendo a pasos, a los alianos, y entonces, lo que a mí me pasó anoche, por la manera en la que se movían, estos delincuentes, evidentemente, gente con experiencia, y absolutamente peligrosas, es un milagro, realmente, que no hayan disparado, yo reconozco, que la actitud mía, no fue la que corresponde, es una locura, pelearse con, con cinco tipos armados, yo reconozco, que estoy, que estuve mal, no es algo, que se deba hacer, y no, no lo aconsejo, bajo ningún punto de vista, pero, lo que yo ayer escuché, de toda la gente, que estaba en la, en la investigación, es que bueno, está ocurriendo eso, lo que pasa también, es que yo, por ejemplo, ahora, estoy sin, me robaron toda la documentación, del auto, me robaron las llaves, tengo custodia de la policía, en la puerta de mi casa, claro, te modifica la, te modifica la vida, en dos minutos, sí, 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 no, te altera, te altera, y por supuesto, que además, la tensión, y el sufrimiento, de haberlo, de haberlo vivido, además de los golpes, ahora, anoche, estoy todo vendado, por eso, no, tengo toda la cabeza vendada, y anoche me acosté, y me dolía todo, y hoy me duele más todavía, porque estoy sintiendo, claro, ahora sentís todo ese golpe, el tema es que, bueno, es una situación, que me parece que, la policía está trabajando, la policía se está moviendo, pero es una situación, de que hay muchos delincuentes, ahora en la calle, sí, alarma, y es un problema, es para estar muy atento, porque evidentemente, cuando vos ves las filmaciones, que yo vi anoche, de la fuga, de los dos autos, vos te das cuenta, que tienen una gran facilidad, claro, no anda nadie en la calle, y van a toda velocidad, y van a toda velocidad, y escapan. no se han decidido,